Muy buenas a todos Pokémaníacos, soy Kenji y en este nuevo vídeo os traigo, como ya dije en uno de los vídeos anteriores, en el del Blister, aquí os traigo la Aurorus Xbox, que como podéis ver trae una carta promo de Aurorus, una carta promo Jumbo de Aurorus, dos sobres de Breakthrough, uno de Primal Class y uno de Riding Sky. ¿Vale? Lo he dicho con mi acento inglés, My English of Alcaria. Y bueno, vamos a ver qué tal son estos cuatro sobres. La verdad es que ya tenía ganas de volver a la normalidad del canal, a subir vídeos y tal, porque ya os digo, he estado súper desconectado y la verdad es que hay mono. Es más, ni siquiera he estado jugando como el que hice en estos dos últimos meses, así que con bastantes ganas, la verdad. Vamos a ver que saque las cositas aquí, os estoy entreteniendo mientras apaño las cosas y ya está. Código fuera y aquí tenemos a Aurorus. Bastante chula la imagen, está un pelín doblada y no he tenido nada que ver, creedme. Más doblada está esta, que me veas como ha venido, pero bueno. Y vamos a ver, cada uno de tus Pokémon que tengan alguna energía de tipo agua no puede ser paralizado. Y ya. Y por 4, 160 y este Pokémon no puede atacarlo durante el siguiente turno. Pues vaya. Pues vamos a dejarla ahí. Y vamos a proceder a la apertura de estos cuatro sobres. Como siempre hacía, lo haré en el orden en el que salieron las colecciones. Así que primero sea, de los primigenios, cielos rugientes y turboimpulso. Bien, más corta en español. Bueno, vamos a dejarlos aquí. Y abrimos el primero de los primigenios. A lo loco, sin tijera ni nada. Me la juego. A ver qué tal se da. El código fuera, 1, 2, 3, 1 y 2. Empezamos con un Volveat, un Spinda, un Mudkip, un Fibas. Y Lumice. Buffaland. Como segunda infrecuente, que es el primero de la Buffaland, una recuperación de energía. Y un Silio. Como Libres tenemos un Electric, que es Lara. Y como Lara tenemos un Gorbis, que es Lara. Lógicamente, la carta Lara es Lara. Muy bien. Me acabo de ganar el pin del día, ¿vale? Vamos a ver el de Cielo Projiente. La abrimos hacia lo bestia. Código fuera, 1, 2, 3, 1 y 2. Pues seguimos. Tenemos un Taiyou. Ahí. Un Vagón, del de Casi Vuelo. Un Pid Off. Mambo. Una Nube de Algodón. Un Gumple. Como primer infrecuente, tenemos un Correo de Entrenador. Un Pelipper. Y un... Como Libres tenemos un Kaskun. Y como Lara, un Zekrom holográfico. Bueno, no es preferida el Resident, pero tampoco está mal. Lo malo, bueno, bueno o malo, depende de cómo os quedáis ver. Es que las Holos son las que comparte el ratio con... Ah, bueno, no, en inglés no. No he dicho nada, perdón. El código fuera, 1, 2, 3, 1 y 2. Bueno, vamos a ver qué tal será este sobre de Turbo Impulso. Tenemos un Magnemite de habilidad. Un Pikachu con Ganyou. Eight Likes is Ganyou. Un Inkai. Un Chespin. Un Doduo. Como primer infrecuente, un Vanillis. Un vínculo espiritual de Mewtwo. Y un Cacturne. Vale, como Libres tenemos un Simiostias putas. Ya empezamos. Y como Lara tenemos... Mira. Mira. Ya solo faltaría que en este saliese encima el de fuego. Ya quemaba los tres. O sea, iba a montar una fogata con los tres. Que el invierno no está muy frío, pero me iba a dar el calorcito seguro. Vale. Código fuera. Uno, dos, tres, uno y dos. Y este es el último sobre de Turbo Impulso. Tenemos Arlach. Un Chespin. Otro en este caso. Un Noivat. Piploop. Chespin. Otra vez. Que le han salido los de ella. Un Kilava como primer infrecuente. Un Gokoat. Un Gokoat. Y un Pinsir. Como Libres tenemos un Wobufet. Y como Lara tenemos... Y po. Digo, un Chattot. Pues no. Parece que no ha sido muy hallada esta caja. Pero bueno. Me quedo con el Aurorus. Y con subir un vídeo al canal. Que ya es bastante. Tenemos de Libres un Wobufet. Nada. Un Kaskun. Y un Electric. Y como os dais tenemos... Un Chattot. Un poco más de nada. Un C. Cromolográfico. Y un Wobuf. Pues nada. Espero que os haya gustado. Like, comentar y suscribiros. Hasta pronto.